Muchísimo gusto escuchar, no, más bien escuchar y ver los cartones de nuestros queridísimos moneros. Ya sabe, de cajón tenemos los cartones del maestro Manrique, David Manrique, Monero Manrique. Y por semana estaremos invitando a un monero. Esta semana el monero invitado es Monero Crucifixio. Ambos, ambos, doblados y editados, les da vida, por decirlo así, el talentoso Obiomayim Budombrowski aquí en Sin Censura. Síguenos en las redes sociales de Luces del Siglo. ¡Horribisto! ¡Dictadura! ¡Fascista! ¿Qué persigue el periodista? Anabel Hernández Analilia Pérez Carmen Aristegui José Gutiérrez Vivo Jesús Lemus Y la revista Contralínea fueron acosados, perseguidos y encarcelados por el gobierno del genocida Felipe Calderón. ¡Yo no sé nada! ¡Nada! ¡Nada! Síguenos en las redes sociales de nuestro monero invitado. ¡El payaso! Este... ¡Oh, Dios mío! ¡Me mata la dictadura! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, pues ahí lo tiene usted, muy interesantes. Los dos son durísimos estos cartones, tanto de David Manrique, efectivamente, ahora que el muy infame de Felipe Calderón, el muy nefario y cínico, mentiroso, hipócrita, sale ahí a hablar de los peligros a los que se enfrenta la prensa mexicana, el periodismo mexicano. Cuando, ¿cómo hubo persecución a periodistas en su tiempo, en su sexenio? Y bueno, pues ahí Brocito, ¿no? Brocito con sus exageraciones. Fíjese, hace un par de días que sacamos un clip antiguo, de Brozo Antiguo, porque es de algunas semanas, tampoco tan antiguo, en el que hablaba de cómo es que no ha habido algo bueno en todo el gobierno de López Obrador. Pero señalaba una serie de mentiras, ¿no? Mentiras. Mentiras por consigna. No, y no se lo digo por defender a López Obrador, ¿eh? Lo digo simple y sencillamente por... Se la pasó diciendo mentiras, se la pasa diciendo mentiras. El mismo Víctor Trujillo recientemente habría hecho una especie de editorial, muy misógino, por cierto, de Víctor Trujillo. Ya ve que tuvo varios programas en los que cosificó a la mujer en la televisión. Salió a decir que nosotros como mexicanos, como público, tenemos todo el derecho de madrearlo, pero que nadie más, nadie más, no el gobierno, que le sorprendía que cuando él cuestionaba o se inconformaba o exhibía a Fox, a Calderón y a Peña, todos le aplaudían, ¿no? Yo me acordé, en el caso al menos de Calderón, dije, no, pero ¿en qué lo incomodaba? Al contrario, ¿no? Las entrevistas con Calderón, tanto de Broso como de Víctor Trujillo, eran bonitas. Se ponía, pero mire de tapete, o se veía una clara amistad ahí, una clara cercanía, ¿no? Pero bueno, si a lo mejor en algún momento hubo personas que sintieron algún tipo de admiración por Víctor Trujillo debido a sus planteamientos o a sus editoriales antes de la llegada de López Obrador al poder, ¿no? Pues bueno, bien por ellos, y qué chido. Lo que sí es cierto es que han habido varias veces en las que Víctor Trujillo se ha inventado cosas que no ha podido comprobar. Seguimos esperando que compruebe, porque le decía que tenía pruebas, que compruebe que La Mañanera es una preproducción de Jesús Ramírez Cuevas. Así dijo él, así dijo él, ¿no? Entonces, pues ahí le cuento yo cómo nos ha ido como mexicanos en frente a estos medios de comunicación tan chafas, ¿no? Fíjese, se persigue a los verdaderos periodistas, se les enfrenta, terminan yéndose del país, terminan, pues, en algunos casos siendo víctimas de la violencia. Y los que se la pasan re bien, así como ilustra, en fin, los dos, ¿eh? Los dos lo ilustran magistralmente, tanto Manrique como Crucifixio. Manrique ilustra esos periodistas perseguidos por Calderón, ¿no? Y Crucifixio exhibe la exageración de un tipejo que ha pertenecido toda su vida a las élites, un grosito, ¿no? Que de todo, bueno, pues, se duele, se siente, se queja. Decía que mientras hay periodistas perseguidos, los buenos, hay periodistas que se han enfrentado a la violencia, los pseudocomunicadores que detentan los principales nichos en los medios de comunicación corporativos, que algunas veces dicen que independientes, por estar en las redes sociales nada más, exageran o, o simple y sencillamente, bueno, siguen incurriendo en las peores pifias, en las más infames pifias y fakes. Y cuando se les exhibe por sus fakes, aseguran que son perseguidos, ¿no? ¡Qué barbaridad! Bueno, le agradecemos a David Manrique por su cartón, ya sabe que los publica ahí en Luces del Siglo, Luces del Siglo, para que los vea ahí, esos cartones. Y por supuesto, Crucifixio, bueno, pues ahí tiene sus redes sociales, pero también publica sus cartones en Noticias MX Político. Que no se le vaya a ir por ahí nuestro monero invitado. Ambos, ambos cartones, pues les da vida el queridísimo Biomayim Budombroski, que por cierto ya nos mandó Don David una canción que él mismo hizo para que, si el sábado se llega a los dos mil seguidores en TikTok, usted y yo podamos bailar ahí, en frente de las cámaras del TikTok. ¿Cómo la ven Don David? Bueno, ahorita lo platicamos, de hecho.